El 80% de los de los infartos de miocardio, y de los accidentes vasculares prematuros son prevenibles. Hay diferentes factores de riesgo que deben tratarse para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Los factores de riesgo principales son factores cuya intervención en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares se ha comprobado. Los factores de riesgo secundario pueden elevar el riesgo de sufrir estas enfermedades. Factores de riesgo principales la diabetes, sobre todo la de tipo 2. El control de los niveles de glucosa en sangre reduce el riesgo cardiovascular, obesidad. El sobrepeso eleva el colesterol y puede causar presión arterial alta y diabetes. Controla tu índice de masa corporal, INC igual que a G barra M2, que debe ser inferior a 25 y superior a 18,5. Tabaquismo Humo, el alquitrán y los compuestos químicos de los cigarros tienen efectos nocivos en el corazón y los vasos sanguíneos. Fumar eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial, endurece las arterias y puede causar arritmias. Sedentarismo El ejercicio quema calorías y mantiene un peso saludable que evita la obesidad y lo que deriva de ella. El ejercicio también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias. Sexo Los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir un ataque al corazón. La diferencia es menor cuando las mujeres comienzan la menopausia, porque el estrógeno ayuda a proteger a las mujeres de las enfermedades del corazón. Herencia Si un familiar sufre una afección cardíaca, tú tienes más posibilidades de padecer una. Además, el grupo racial y étnico también influyen. Las personas de color sufren hipertensión más grave que las personas de origen caucásico. Edad Aproximadamente 4 de cada 5 muertes debidas a una enfermedad cardíaca se producen en personas mayores de 65 años de edad, factores de riesgo secundarios estrés. Las situaciones estresantes aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así el corazón necesita más oxígeno. Otros problemas relacionados del estrés es que la persona necesita calmarse, y puede recurrir a la comida o el tabaco para ello. Anticonceptivos Los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, y coágulos sanguíneos en mujeres que fuman o tienen otros factores de riesgo, especialmente si son mayores de 35 años. Alcohol Beber sin moderación puede provocar hipertensión, accidentes cerebrovasculares, latidos irregulares o enfermedades del músculo cardíaco. Además, el alcohol es muy calórico. La prevención es el mejor remedio para no sufrir enfermedades cardiovasculares. Si padeces alguno de estos factores de riesgo, hazte un chequeo.